Vamos a proyectar algo sabrosito y algo nuevo, dice así Ya conocí un negrito simpático y que baila chévere Baila a cualquier ritmo, so desde un buen porro hasta un rock and roll Che conocí un negrito simpático y que baila chévere Baila a cualquier ritmo, so desde un buen porro hasta un rock and roll Bailando charanga, la cumbia con banda le gusta bailar a él La salsa, la rumba con música viva siempre grita huevangel Bailando charanga, la cumbia con banda le gusta bailar a él La salsa, la rumba con música viva siempre grita huevangel Che conocí un negrito simpático y que baila chévere Baila a cualquier ritmo, so hasta un buen porro hasta un rock and roll Che conocí un negrito simpático y que baila chévere Baila a cualquier ritmo, so hasta un buen porro hasta un rock and roll Bailando charanga, la cumbia con banda le gusta bailar a él La salsa, la rumba con música viva siempre grita huevangel Baila a cualquier ritmo, so الد �eh Bailando charanga, la cumbia con banda le gusta bailar a él La salsa, la rumba con música viva siempre grita huevangel Bailando charanga, la cumbia con banda le gusta bailar a él La salsa, la rumba con música viva siempre grita huevangel ¡Suscríbete al canal! Anderechica divina, vamos a bailar charanga Vamos a mover el bote porque la fiesta se acaba A mover el bote mamacita, a mover el bote chiquitita A mover el bote mamacita, a mover el bote chiquitita A mover el bote mamacita, a mover el bote La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito con su vestido rabón La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito con su vestido rabón A mover el bote, mamacita La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito con su vestido rabón La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito con su vestido rabón A mover el bote, mamacita A mover el bote, mamacita La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador Gracias por ver el video.